Este proyecto busca plasmar la representación y narrativas del pueblo colombiano para que se conozcan a través de la creación de obras cinematográficas. Está abierta la convocatoria de los estímulos por concurso del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que este año tendrá más de 17 mil millones de pesos para potenciar e incentivar el talento colombiano. Estos recursos hacen posible el regreso de algunas modalidades y permiten que por primera vez en la historia tengamos una categoría especial para largometrajes realizados por comunidades étnicas y de esta manera avanzamos hacia la equidad étnica en la producción audiovisual. La convocatoria de estímulos tiene 21 modalidades que incluyen escritura, producción, postproducción y realización de cortometrajes y largometrajes. Para aquellos cineastas que se encuentran interesados en participar de esta iniciativa deben dirigirse a esta página web. En la página web del Ministerio de Cultura encontrarán los detalles de esta convocatoria. Quiero invitarlos a que participemos de manera activa y sigamos haciendo de Colombia el gran epicentro de la producción audiovisual de América Latina. Hasta el próximo miércoles 8 de junio estará abierta la convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico sobre Diversidad Étnica.